Picheo a home, castiga la bola Jonathan Morales, jardín izquierdo central, se va, se va, adiós, se fue la bola, Puerto Rico le dio la vuelta, igual que ayer, quien dice que ningún juego se parece a otro, a veces si, palo de vuelta completa, le dio en la cara la pelota y Jonathan Morales llega a celebrar, de esta forma se lleva dos compañeros a bordo.